¡Pero todo cansa! ¡Todo cansa, mujer! ¡Vamos! ¡Susino Sacramento Norasco! ¡Señora Elba Chumpe Santunes! ¡Y lo vamos! ¡Aguarri! Mañana mi sabio me voy, sin saber a lo que Toda la duda no te hagas mal, ya no soporto más Mañana mi sabio me voy, sin saber a lo que Toda la duda no te hagas mal, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me canto mal Así eres tú, así eres tú, que no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me canto mal Así eres tú, así eres tú, que no soporto más ¡Ay, ay! ¡Cano! 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 ¡Susino! ¡Cano! ¡Susino! ¡Susino! ¡Cano! ¡Es la vida toda la razón Escucha el hábito de mi corazón ¡Aguarri! Este corazón que está ol 이건 todo El amor de Dios Derme a ver, no to Rio ¡Gracias! Y los amigos de siempre Porque no me gusta Señora Betty Pérez Vamos bien y ya ven Y nada Hay mucho de la misma Eso Como vengan a ver Pero se va a lo que está Adiós Lucho 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 ¡Gracias!